¡Qué gusto de tener esta tarde aquí en Día a Día! Llegado recién de la República Argentina, nos visita, promociona una gran obra teatral que se va a desarrollar en nuestro país y vuelve a su tierra. Hablamos nada más ni nada menos que del actor y director de televisión, Gustavo Lupi. Un gusto de tenerte por aquí. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Por favor. Muy agradecido. Es un placer tenerte, no solo de invitado en este programa, sino también de verte sobre escena con esta gran obra, El Amateur, que ha sido tan exitosa. Realmente creo que es una obra que aquí estábamos también necesitando. Así que contanos, por favor. Va a ser en la Sala Campodónico, en El Calpón. ¿De qué va a ir esta obra? ¿Qué le presentamos a la gente? Bueno, El Amateur es una obra que habla sobre los sueños, la posibilidad de subirse al sueño de otro. El Amateur, Lópezito y el Pájaro, dos outsiders, ¿no? El Lópezito, el personaje que hago yo, es un ex bailarín de tango. Chupandín, que se gana la vida haciendo repartos en bicicleta. Lo conoce al Pájaro, que es un personaje que tiene el berretín de batir el récord de permanencia en bicicleta. Y juntos empiezan a pergueñar el sueño y El Pájaro le enseña que la posibilidad de cumplir un sueño contra todo pronóstico existe y vale la pena, y que vale la pena luchar. Y El Pájaro se sube a ese sueño y juntos llevan adelante esta idea. Es una obra que le tenemos mucho cariño, que le tengo mucho cariño, que la paso muy bien haciéndola, sobre todo porque la trabajo con dos amigos, que es Mauricio de Ayub y el director, el Indio Romero, el director original de la primera versión. Y bueno, creo que si uno la pasa bien en el escenario y le interesa lo que transmite el espectáculo, le llega a la gente. Sin lugar a dudas. Y justamente decías, bueno, el trabajo es con dos amigos, particularmente con Mauricio, que además es autor de esta obra. Exactamente. ¿Cómo es ser partner de alguien como él, con el talento que tiene además? Acá lo vimos hace unos meses con El Equilibrista, es fantástico. ¿Cómo es la conexión en escena? Bueno, trabajar con Mauricio es muy agradable porque él encara el trabajo con seriedad, pero sin solemnidad y está en una continua búsqueda de mejorar, de ir encontrándole otro significado. Y precisamente en esta obra lo que necesitábamos era poder poner en escena la relación, que nuestra relación personal pudiera trascender esta obra porque los personajes así lo requerían. Y yo en lo personal la paso muy bien. Me gusta trabajar con él, me gusta lo que hace, me divierte lo que hace. Muchas veces en los ensayos yo me tentaba por ver las cosas que me hacen inevitable, hasta que me tuve que acostumbrar a esos momentos donde yo me reía porque era genial lo que hacía. ¡Qué bueno! Y tener la complicidad, además. Sí, claro. Es fundamental. Y en esa línea, porque seguramente siempre un nuevo proyecto tiene un gran desafío, pero una parte de disfrute, ¿qué es lo que más disfrutás de esta obra en particular? Bueno, disfruto mucho hacer teatro, disfruto mucho hacer teatro con Mauricio y con El Indio. Y esta obra tiene la particularidad de que es como algo de cosa entre amigos, es como algo muy familiar. No es una obra que la hemos traído de algún lugar o un autor la acercó y empezamos a investigarla. Yo me acuerdo cuando Mauricio lo estaba escribiendo y la historia detrás de cada bocadillo yo la conozco. Entonces, sé por qué puso eso, sé quién dijo eso, sé de dónde sacó esta parte de la historia, sé cómo deviene este momento. Eso facilitó mucho seguramente el trabajo, la preparación y la creación de ese personaje. Sí, claro. Sí, porque eran personajes que de alguna manera a nosotros nos gustaba, los veíamos, teníamos historias de conocer este tipo de personajes. Entonces, es un espectáculo donde yo me siento como en casa. No me siento que estoy haciendo una obra, me siento que estoy jugando con Mauricio a estos personajes. Qué bueno. Bueno, trabajaste muchos años en televisión con una de las exigentes en la República Argentina. Trabajar en teatro es otra cosa, sin lugar a dudas. Totalmente. ¿De tu experiencia encontrás algún nexo entre una cosa u otra? ¿Disfrutás más de lo uno o de lo otro? ¿El contacto con el público? ¿La lejanía de una cámara? No, lo que pasa es que son dos soportes distintos, como se dice ahora. Entonces, el teatro tiene la inmediatez, la energía de estar ahí en el escenario, de sentir a la gente, de sentir a tu compañero. Y la tele o lo audiovisual tiene la posibilidad de crear, de cortar, de usar otro tipo de trucos, de recrear las escenas de distintas maneras, de distintas maneras de contarla, de dónde ponés la cámara, de qué es lo que querés resaltar. También es un juego que te metés ahí y te pones a jugar con los fierros y te olvidás. Pero acá se empieza y se termina. Acá se empieza y se termina. Acá es play y después se termina y está buenísimo. Pero además está el tema de la respuesta del público. Sí, totalmente. Y también siempre el desafío de un público nuevo. Ahora vienen y está el público uruguayo, a ver cómo toma el aula también. Sí, sí. Eso también es muy lindo, es muy interesante y es gratificante porque vos vas compulsando lo que haces con distintos públicos, con distintas idiosincrasias, a ver qué es lo que se transmite. Y después hay un mensaje universal. Todos tenemos sueños que queremos cumplir y que lo hemos postergado y que de pronto en un momento decimos, no, ahora voy por eso. Y todos atravesamos océanos para llegar a ese sueño que queremos. Entonces, eso se hace universal. Y justamente, hablando de eso, ¿es tu primera vez de teatro acá en Uruguay? Sí, sí, la primera vez que... Ah, ¿las expectativas se redoblan? Sí, no, estoy fascinado. Sí, estoy con muchas ganas. Estoy con muchas ganas de venir. Muchas veces cuando hablamos con artistas que llegan de otros países, bueno, de Argentina, la cercanía no nos lleva a que estemos de visita más seguido, pero es bien distinto el público argentino del público uruguayo. Sí, eso me han dicho. No sé si te han contado. Sí, me han contado y yo tuve la oportunidad en otras épocas de trabajar con un director que trabajó mucho acá, Omar Grasso, ya desaparecido. Y él me contaba y me hablaba de las experiencias, de cómo se vivía acá el teatro. Y hay una tradición teatral también, rioplatense y uruguaya distinta. Bueno, vamos a ver entonces qué sucede. ¿Vos te acordás los días o querés que yo lea los días de la hora? No, no, yo te los digo. 26, 27 y 28 de mayo, viernes, sábado y domingo. Y para quienes están remolones, les decimos que el domingo, porque viste que después la excusa de que el lunes vas a trabajar temprano. No, más temprano la función. El domingo la función es a las 19 horas, o sea que no hay excusas tampoco. Las entradas ya están a la venta también. Exactamente. O sea que ustedes tienen la oportunidad de ir a por ella ya mismo. Viernes, sábado y domingo. ¿Sábado, viernes y sábado a las 21 horas? A las 21 horas, claro. Perfecto. Ideal entonces para que ustedes no dejen entonces de disfrutar esta obra, porque ustedes también seguramente son tan soñadores como Gustavo, como Mauricio, como todos nosotros. Así que lo que te deseamos de todo corazón es el éxito, mucha mar en escena. Yo creo que la van a tener, de todos modos. Bueno, ya está bueno venir acá, ya está bueno venir a Montevideo a hacer el espectáculo, eso ya para mí está buenísimo. Que sea esta primera vez y después vendrán más. Claro que sí, será un gusto volver a recibirte. Y que tengas tiempo de pasear, Gustavo, porque no pudiste hacer nada hoy. No, hoy no, pero he paseado también. Ha venido de visita pero no trabajaste. Sí, sí, he venido de visita en otros momentos, he venido a vacacionar a Uruguay. Ah, bueno, muy bien, que estuviste en el este. No, me gusta La Paloma y La Pedrera, son dos lugares que me gustan mucho. Ah, qué lindo, muy tranquilo. Me gustan los lugares más tranquilos. Sí, 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 muy lindos lugares. A comer un asadito. Eso sí, pescadito. ¿Por qué no? Un pescadito. Claro, en la Costa de Arrocha que otra cosa podés hacer. Pero hoy tenemos un guisito, un pan casero. Sí, lo estoy percibiendo. Jesús, te están llamando por teléfono el señor Lupi porque dice que un pancito mojado en las lentejas, ¿verdad, Gustavo? Eh, vale la pena. No, claro, porque se va de viaje. A nadie se le niega un pan. ¿Cómo? Exacto. Se va de viaje, no tiene tiempo de ir a cenar hoy porque tiene otros compromisos en la República Argentina. Vos quedate tranquilo que nosotros acá te mimamos. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo, bueno, un placer que sea exitoso entonces esta segunda vuelta de la Mater, seguramente lo sea. Bienvenido a Día a Día cuando gustes. Ojalá que sean con nuevas obras, con nuevos proyectos. Así que ha sido un placer recibirte. Muchísimas gracias, son muy amables las dos. Por favor, gracias a ti.